¡Suscríbete! 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 Yo voy a enseñar a High Neck, Odette, Button y Rounds Luego voy a enseñar a Winter Cap Ahora voy a enseñar a Rounds Ahora voy a enseñar a High Neck Ok, entonces el video es muy interesante hasta el final Vamos a ver el siguiente ejemplo Esser High Neck Ok Esser High Neck Esser High Neck, en ese 4 colores Que los colores tienen que obtener los colores No es así que los colores tienen 4 colores Ok Los colores sonos "...Viver ABS y.ẤD Ve переходarez todos este colores con los colores deíz suggestionos oggi los colores están basados en esta esencia que les個人 me gustan mucho En falarese con este calentamiento Todes estos son Arecay하는 kilatorio Esas mi colorthan Stop Television Los colores sonidos sonidos con flores de color Sonidos 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 La van a 8 Siberia Está en la Katja Sonidos sonidos souscribidos Sonidos con flornes sonidos Así que Este es el principal Quo correrá Divester con el sillo Tú elbows Sonidos sonidos En el día siguiente, yo te voy a contar con el botón, señor. ¿Qué? El botón, ese tipo de botón. En este tipo, con un botón. Como un botón, ya solo es macron. Es un poco. Muigas, es muy bien. Es decir, si se un poco más de color, se unirrido, no se unirrido. ¿Sí, señor? ¿Qué es lo que hay en la ruta? Para este tipo estamos en R$200, tiene que ser entre 30, 40, 50, 30. En este tipo, tiene que ser diferente. ¿Qué es lo que hay? Es decir, es un tipo de ruta. Pero tiene que ser diferente. Pero hay que ver el color de pattern, y hay que ver. Sí, ve. esta es una pequeña comprensión de gente esta es una poca de gulsa unisex de gulsa si es unisex por tu caso si es más grande el color tu viene a la hora la que aquí ha visto el Director de 5,000 así que estando por 5,000 pues si no lo sellas en la historia este es todo el este es el culo es el culo que es un color de hoodie también tiene 3 o 4 color todos tienen 5 o 6 color el color se puede encontrar ahora voy a decir que el jacket ¿que es el delivery de cash en delivery? es el delivery de cash en delivery porque en el mundo va a vender pero en el mundo va a vender todo el jacket de los demás los otros los otros los de los sitios los que pueden encontrar en la descripción se puede ver Para saber qué es lo que se puede ver, en el capítulo 5 de tu cuerpo. Se puede encontrar el color interesante. в verdad, tiene Beethoven diferente y suil o necesita a sube de newcomergle. Vienen admiro cachorra 5%. Esa es la creelle su charging. Luego diré un h stroke a Winner chacun de OK. Esta es la Winner Two Peas. Esta es la llitud dezemasis. Posible ver si puede ser la sombra la posición deings. Esta es suconscious de toda Winter uhlan. Se puede encontrar el woland color. ¡Para unaột de었다 Freshera. Esta es una romper. ¿Qué es lo que se puede hacer? y si lo queramos, nació la color con la lining touch up y en la garanía hay una garanía en la garanía y tiene una garanía muy grande y tiene una garanía y tiene la garanía de aplicação ay, te voy a mostrarles regular los tr kalores cada 10 o 12 de color Esto es el color que hay en el color, cuando se tiene que encontrar. Esa es la color deliever y en el color deliever. Es la color deliever y también en el color deliever. En el color deliever y en el color deliever, hay un color de veridad. Aquí también hay un color de veridad. Además, hay una color deliever y en el color deliever y en el color deliever. Lo que hace, en los videos, me han dicho todo si como un video. Entonces, vamos a crear un trailer. Y, sir, a visitar a la casa también. A la visión de sus visitas, también le mando a la foto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 ¿Cuál es el múplio? ¿Cuál es el múplio? Ya, me ha dicho también. Este es un cap, un múplio. Aquí hay un múplio. Este es un cap. Este también hay 5. Aquí hay muchas formas. El cap es 12,5. El cap es un 4,5. El cap es otro que hay que hacer. Este es un múplio. Así, en este caso, yo te voy a decir que tenemos Teter, botol, shipper, nail cutter, todo se encontrará en el asesorado. Ok, entonces se encontrará muchas colecciones. ¿Cuál es la siguiente? Ahora voy a decir a suede t-shirt. Aquí hay dos t-shirts. En winter wear, se encontrará una colección. Si, el material es suede t-shirt. Bocóricos como la frechadente Quiero decir, que me apavorE que tengo una parte de 3, tienes toda la parte de 3, una parte de 3, Ander es de la parte de laja. ¿Qué pasa con las tres de 2 por dientes de 3? Nosotros tenemos una capa, una glíblosita, mantiene, todo el de gifes y con los accesos. Una de gifes hay una parte de bonita y una a las otras. El de Доía de algunos niveles debajo de cinco años. ¿Cuál es el precio del precio del precio del precio? y Esto también es muy bueno en el mercado. Esto es todo el tipo de helmet. Esto es un recorrido de un recorrido. Sí, señor. Esto va a ser un set. Solo en R$50. Solo en R$45. Solo en R$45. Solo en R$50. Solo en R$50. Solo en R$50. Solo en R$50. Ahora, voy a contarle de un T-Sirt. Esto se llega desde R$60. Hasta R$150. Solo en R$155. Esto es un full sleeve T-Sirt. Esto es un importe material. También se encuentra un color. Sí, señor. Todas las diferentes. Esto es muy grande. Ahora, voy a contarles de un Blanket. Esto es un Blanket. Esto es un Blanket. Aquí hay un Blanket. También hay un Blanket. Aquí hay un Blanket. También hay un Blanket. www.feyyaz.com ¿Cómo se ha visto el colección en la descripción? ¡Suscríbete al canal! Si te gusta el video, dale like y nos vemos en el nuevo market.